La nueva sensación del Perú Sensación del Perú ¡Para ti! ¡Para ti! ¡Para ti! ¡Para ti! ¿Qué te parece, chiquita? La Orquesta Tecno Internacional, nueva sensación de Perú Una vueltecita, otra vueltecita, otra vueltecita, otra vueltecita, marina rica Para los comensales del restaurante del rey, como señora María y esposo ¡Lleva, lleva, lleva! ¡Lleva, lleva, lleva! ¡Llájate! 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 ¡Mueve cintura! ¡Mueve cadera, mueve cintura! ¡Se patea listo, tan coñadito! ¡Epa, epa! ¡Llájate!